Oscar de Jons Hay amores que se quieran como nosotros Cuenta varita, varita verde, cuenta varita de dos en dos Cuenta varita, varita verde, cuenta varita de dos en dos Tan bonito es el amor, el amor de las solteras Cuenta varita, varita verde, cuenta varita por las laderas Cuenta varita, varita verde, cuenta varita por las laderas Cuenta varita, varita verde, cuenta varita por las laderas Cuenta varita, varita verde, cuenta varita por las laderas Y se baila, se baila, se baila, se baila Y bonito Tan bonito es el amor El amor es de la madres Amorito es el amor El amor es de la madres Cuenta varita, varita verde Cuenta varita por las donceñas ¡ pendulum! Y esa hueva, esa hueva Tan bonito es el amor, el amor de las casas Cuanta varita, varita verde, cuanta varita por las cañadas Cuanta varita, varita verde, cuanta varita por las cañadas Dice así Y así se baila pelado Y arriba, arriba Y arriba Y así se baila pelado Y que se vea la polvadera Fuerte el aplauso a los novios, que bárbaros A toda la gente que les acompañó Andale, por ahí le veamos, bueno El mandilón, compadre El mandilón por ahí salió, salió Bien bailado, mi primito Mientras tanto, vamos a seguir, vamos a continuar Por ahí si tenemos algo, algo más en programa De que lado, mi primo O le damos salida a lo que es el baile, mi primo Buena esta nochecita Viene el rompimiento del baile, también nos están pidiendo otro guapanguito La boda del huitelacoche, nos están solicitando por ahí A ver, sí Muerto, sí muertito Órale pues, bueno pues hombres fuertes Muchachos fuertes, vamos a cargar al novio Bueno, nos tratan con mucho cuidadito porque así se nos han caído mucho Va para arriba Y arriba, primo Y acusado, no se le duele ¡Vuelve! ¡Vuelve, dulce! ¡Vuelve! ¡Vuelve! ¡Vuelve, vuelve! ¡Vuelve! 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 Pero ahí, por ahí Ya acabando, puede ver ese buenito ¡Vuelve! ¡Vuelve! ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Vuelve! ¡Gracias! ¡Gracias! Y ya estamos listos, ya estamos preparados para romper el baile y toda la racita bailando.